¡Oy! 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 ¡Alejos se al freno! ¡Tómpele con ganas! ¡Viva México, putos! ¡Ja! ¡Mexicano hasta la madre! Que suenen los mariachis en el aire en los balazos Que aero, MC, bocinas no hace pedazos pequen el tequila para ponerse a pistear Armulloso de ser mexicano como el pinche nopal Tijuanaense de por vida, mexicano hasta la madre ¿Acaso no lo entiendes como el gallo Elizalde? Mira la bandera solo a tres colores, yo la defiendo como niños héroes En la batalla en tu mando cabrones y eres uno de ellos Hasta que me rueguen me pidas perdón y pides mis zapatos hasta que me llores Guachate que llegó la sociedad representando el águila parada en el nopal Manténgale respeto a mi himno nacional Verde, blanco y rojo a la chingada, lo demás No me importan tus estrellas, no me importan ni tus líneas Mexicano hasta la madre, lo demás es para niñas Con traje de charro, sombrero, bien puesto pistón en la mano Me vale madre pues soy mexicano, que no te gusta o acaso te asusta México es mi país, que por qué lo defiendo porque yo aquí nací Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre El maria chilla y el tequila, vamos en la sangre Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre El maria chilla y el tequila Cuidado se aproximó el mexicano hasta la madre Con el micro enregado y sembrando el desastre Sangre azteca, alma de guerrero Pues somos mexicanos controlando los senderos Evitando las conquistas de los pinches extranjeros Franceses y españoles y otros cotos güeros Ya pasaron por debajo de mis mexicanos huevos ¿Quién le quiere seguir? ¿Quién le quiere atorar? Contra estos mexicanos que nadie va a parar Pues estamos preparados para de nuevo festejar Tequila en la mano y el maria chilla a mi lado Listos para repumbar Todos los carnales no tardan en llegar Aportando su sabor Tinaloa con la banda que nunca esperen el sol Ni Jalisco con tequila que me altera el corazón Y la Baja California viene aportando Viene aportando simplemente lo cabrón Viene aportando en el mapa lo cabrón Revolucionario de por vida Mexicano hasta la madre De maria chilla y tequila Vamos en la sangre Revolucionario de por vida Mexicano hasta la madre De maria chilla y tequila Toma la bocina, los tequilas se descapan El cico ha regresado muriendo a México en el mapa Capta, puro mexicano hasta la madre La verga con los gringos españoles y alemanes Y los que rifamos somos puros cicoaneros Sonando en los estereos y casinas de dos pueblos Encuentran los mariachis componiendo el gran sonido Ese ruido crecido y nacido va en Jalisco Un poco de dos pedros, un poco de presidente México lindo y querido y será para siempre Uno, dos, si contando basta tres Con orgullo mexicano de cabeza hasta dos pies Viva México cabrones, guacha bien donde te pones O eres raza mexicana o raza de maricones Sisteando con corridos y fumando marihuana En Baja California si se encuentran en Tijuana Explotan las personas como bombas en las zonas Caminan por las noches como efectos de Tijuana Mexicano hasta la madre, mexicano hasta los huesos Mexicano hasta la sangre, mexicano hasta los huevos Revolucionario de por vida, mexicano hasta los huevos Mexicano hasta la madre, maria chile tequila Vamos en la sangre Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre, maria chile tequila Vamos en la sangre México lindo y querido Si muero lejos de ti Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre, maria chile tequila Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre, maria chile tequila